El 6 y 7 de noviembre de 1985, la guerrilla M-19 se tomó el Palacio de Justicia con 350 rehenes entre magistrados, empleados y visitantes, con el propósito de presionar al gobierno de Belisario Betancourt por el incumplimiento frente a los acuerdos de tregua y diálogo pactados. La reacción extrema de la policía y el ejército para enfrentar a los guerrilleros implicó uno de los episodios más dolorosos y sangrientos en la historia del país, que produjo 98 muertos y 11 desapariciones forzadas. Todo esto sucedió frente a las cámaras de los medios de comunicación que cubrían periodísticamente el holocausto del Palacio de Justicia. Revelados obtuvo en exclusiva imágenes inéditas grabadas ese 6 de noviembre de 1985 durante la retoma del Palacio de Justicia, que muestra que dos trabajadores de la cafetería, que fueron reportados como desaparecidos, salieron con vida del lugar y escoltados por la fuerza pública. Se trata de David Suspes Celis y Héctor Jaime Beltrán Fuentes, quienes fueron reconocidos por sus propios familiares en una reunión organizada por este medio de comunicación con el objetivo de enseñarles las imágenes inéditas. Miriam Suspes identificó a su hermano desaparecido. Nuevamente lo veo y lo confirmo y lo reconfirmo que es él, el que sale ahí. ¿Por qué es él? Porque yo me acuerdo cómo era él exactamente, soy hermana de él, nací al lado de él, me críe al lado de él, hasta mis 19 años estuve al lado de él. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo no lo voy a reconocer? Su cuerpo, el porte de su cuerpo, el peinado, el cabellito de él era muy parecido al mío, el peinado, el perfil de la cara, entonces yo lo reconozco perfectamente, es él. Durante 12 segundos se observa a un soldado apuntar con su arma, a quien en vida correspondió al nombre de David Suspes Celis, que después fue reportado como uno de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia durante la toma del grupo guerrillero M-19 y la retoma por parte de las fuerzas militares al mando del condenado general Jesús Armando Arias Cabrales. Es decir que sí hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia y no es como ha planteado la Fiscalía que no hubo desaparecidos. Claro que sí, hubo desaparecidos y no solo desaparecidos, los forzaron, los desaparecieron, o sea, los sacaron con vida y ¿qué hicieron con ellos? Es la hora que han pasado ya casi 34 años y todavía yo estoy con la misma pregunta. Si salieron con vida, ¿qué fue lo que hicieron con ellos? Hasta el momento yo no he encontrado, las otras personas han encontrado pedacitos de sus seres queridos, nosotros no hemos encontrado absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es que dicen que no hay desaparición forzada? A ellos lo sacaron con vida. Lo que yo siempre peleo es que ellos tenían derecho a ser protegidos por nuestra justicia, ¿cierto? Luz Dari Samper, esposa del desaparecido David, también reaccionó al video y cuestionó el papel de la Fiscalía General de la Nación porque en su criterio pretenden borrar de la historia 34 años después que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Estado por las 11 desapariciones forzadas. Con tristeza recibimos, con tristeza, con dolor de patria. Me duele vivir en un país como estos. Las declaraciones del fiscal Sarmiento en donde dice que porque han aparecido seis, ni siquiera, no son cuerpos completos, ¿no? Digamos que son algunas vértebras de los desaparecidos, entonces aquí ya no hay desaparecidos, simplemente errores que estuvieron entremezclados y para él no hay desaparición forzada. Él, como representante de la Fiscalía, ¿cierto? Él es una parte más en un proceso y representa a las víctimas, no a los victimarios, pero no se atreve a manifestar con relación a la sentencia del general Arias Cabrales, que no, seguramente la sentencia va a ser revocada y la condena va a ser por homicidio. ¿Qué tal esto? El otro trabajador de la cafetería que sale vivo es Héctor Jaime Beltrán, que en esa época tenía 28 años de edad y era uno de los meseros del Palacio de Justicia. Beltrán se observa con las manos arriba, mientras dos soldados le apuntan con sus armas, mientras lo dirigen a la casa del florero. Hoy veo un video que es muy parecido, que siempre quisimos nosotros la familia pensar que él no estaba desaparecido, que no estuvo torturado, que no pasó todo esto, pero pues pasa lo que creo que nos pasa a todas, se nos revuelve la vida cuando vemos esto. Es algo muy doloroso de estar acá, es muy fuerte para mí, para mi cuñada, para el sobrino de Jimmy. Entonces yo pienso que estar comprobando y comprobando es una cosa muy jarta, nosotros no podemos seguir en este juego. Nuestros desaparecidos son desaparecidos porque así lo ha querido el Estado. Los restos de Beltrán Fuentes fueron encontrados en una fosa de un cementerio en Barranquilla en 2017, donde se pensaba que estaban los restos del magistrado auxiliar Julio César Andrade. Ahora la familia Andrade tiene a su padre desaparecido y la familia Beltrán recuperó lo que quedaba del cuerpo de Héctor Jaime, es decir, su mandíbula y algunos huesos calcinados. ¿Cuál es el estado actual de la desaparición específica de tu caso? De Héctor Jaime, pues bueno, yo encontré, a mí me entregaron algunos de los restos de él hace dos años, pero hoy pasó algo raro y quiero pensar que no es verdad lo que veo en el video. Yo no lo había visto en el Tribunal Superior hace cuatro años cuando existió la condena a Arias Cabrales, uno de los magistrados que estuvo en esa ratificación de la condena, cuando sale, nos dice a nosotros los familiares, en uno de los videos sale Héctor Jaime, míralo bien. Yo nunca lo había querido mirar porque para mí es totalmente claro que los desaparecidos son desaparecidos por omisión o por acción, independiente de que salgan un video o no salgan un video. Y son desaparecidos porque en mi caso duramos 30 años para que me dijeran algo de mi esposo. Estos videos reposan en el archivo periodístico del noticiero de las 7, cuya productora Programar Televisión le ha entregado en distintas ocasiones a la Fiscalía General de la Nación este material audiovisual con el propósito de contribuir a la investigación judicial que le permita a los familiares de las víctimas acceder a la verdad de estos hechos. Los archivos audiovisuales de Programar Televisión contienen los 30 últimos años de la historia del país. En los archivos de Programar Televisión se encontró la verdad sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia. Los desaparecidos salieron vivos y eso lo develaron nuestras imágenes audiovisuales. Y así se lo hemos hecho conocer a la Fiscalía en muchos de los procesos para los que hemos enviado nuestros archivos. Y hoy sus familiares podrán reivindicar esa verdad ante la justicia. El material audiovisual no solo sirve para demostrar que los desaparecidos salieron con vida, sino para ratificar la desaparición forzada que implicó la retoma del Palacio de Justicia ocurrida hace casi 34 años. Después de 34 años es absolutamente inadmisible que la Fiscalía y Medicina Legal se atrevan a negar a nuestros desaparecidos, que digan que son errores de identificación, que sostengan con vehemencia, que han hecho mucho cuando no han hecho nada. No han investigado. Llevan 10 años con un proceso totalmente parado. Entonces yo creo que es una revictimización muy fuerte la que hemos sufrido durante 34 años todos nosotros. No creo que lo estén haciendo inconscientemente. Todo el tiempo lo han hecho con nosotros. ¿Qué? ¿El Ejército, la Justicia, el poder? ¿Qué es lo que quiere ocultar? Pues ellos quieren ocultar todo lo que hizo, porque para mí, si el M-19 se toma el Palacio de Justicia, pero ahí más culpable fue el Ejército, porque fueron los que incendiaron el Palacio, fueron los que lavaron el Palacio. Nosotros en Medicina Legal encontramos los carbones como los sacan acá, porque eso sí es como si lo estuviera viviendo ahorita. Entonces yo digo que ellos quieren tapar todo, pero no van a poder tapar, porque mientras estemos vivos las familias, lo seguiremos buscando. Pero precisamente cómo ha sido, para que se lo expliquemos a la opinión pública, cómo ha sido ese tema de que aparecen unos desaparecidos, pero resulta que no son. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Pues ese es el proceso que lleva, que lleva a un estado como el nuestro, donde todo esto como tan llevado a la, como caigan las cosas, donde nunca se hizo un real estudio de quién era cada cadáver, sino se entregaron, como les dije ahorita, se entregaron a la suerte de cualquiera. Entonces me llevo este cadáver por hacerle un entierro y por hacer un duelo, pero que realmente fuera el cadáver del que estaban llevando, yo creo. Mientras en una sociedad haya gente capaz de desaparecer forzadamente, nadie está seguro. No tiene que estar en organizaciones de derechos humanos, en organizaciones sociales, en movimientos de oposición político, en nada. Mientras haya quien sea capaz de desaparecer forzadamente, nadie está seguro de que a un ser querido lo desaparezca. Gracias. Gracias. Gracias.